Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Estos son los sucesos más importantes. Estos son los sucesos más importantes. Tras realizar esta observación en tribuna, un integrante de la comunidad gay gritó en la sala de sesiones que si no se respeta su derecho al matrimonio, no lo está respetando a él. Cabe recordar que el Congreso local mantuvo 17 meses en la congeladora la iniciativa que fue presentada por el diputado local Samuel Acevedo del Partido Social Demócrata de Coahuila el 12 de marzo del 2013. En la sesión, integrantes de la comunidad lésbico-gay se dieron cita al Palacio Legislativo para presenciar la aprobación. Exigen encontrar a desaparecidos. Tras la visita de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón a Saltillo, integrantes del movimiento Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos indicaron que se carece de coordinación para la búsqueda de personas. Diana Iris, integrante de Fundec, dijo que el pasado sábado Lía Limón acudió a la reunión con autoridades estatales y familiares de personas desaparecidas que se realizó en Saltillo. En el evento, la subsecretaria se comprometió a realizar mesas de trabajo. Para Diana Iris, la visita de Limón es una estrategia mediática, ya que en septiembre se presentará el informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, pidió que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen en la búsqueda, ya que a un año de promesas no se han localizado a personas desaparecidas registradas por Fundec. Establecen primeras acciones en prevención de trata en Coahuila La Secretaría de Gobierno en Coahuila, en conjunto con varias dependencias, realizaron la primera reunión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Trata, en donde se establecieron las primeras acciones que desarrollarán como operativos en centros de diversión y un monitoreo de medios de comunicación para evitar la difusión de anuncios en apología al tema. De acuerdo al titular Armando Luna Canales, se realizará un diagnóstico sobre las modalidades de trata que existen en Coahuila. Destacó que entre estas líneas de acción se buscará realizar trabajos de vigilancia en las centrales de transporte, del aeropuerto y de taxis. Luna Canales dijo que algunos de los casos de trata detectados se encuentran en la carretera Torreón, en la Saltillo-Monterrey y en Frontera. Indicó que hace dos años se presentaron algunos casos de trata de trabajadores del campo en la laguna, los cuales demandaron explotación laboral. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este delito. Mueren peces en el bosque urbano de Torreón. Una sobrepoblación de peces en el lago del bosque urbano de Torreón causó la muerte de decenas de ellos entre viernes y sábado. A partir del fin de semana, se le empezaron a aplicar productos químicos para limpiar el agua que se ensució por las heces y se le redujo el pH a 1.5, cuando debe ser de 8.5 para que tenga la suficiente oxigenación. Al mediodía de este lunes, fue abierto al público, así lo aseguró el alcalde Miguel Riquelme, tras realizar una inspección física del lugar. Desde la anterior administración municipal y antes de su inauguración el lago, fue proyectado para que fuera de pesca, pero se tornó de color verdoso a causa de la proliferación de lama y algas. No se le colocaron los sistemas aireadores necesarios para darle un color normal y de aspecto limpio. Con Centro Comercial llegan inversiones a Gómez Palacio Gómez Palacio contará con un nuevo centro comercial que generará una inversión por el orden de los 200 millones de pesos y 220 fuentes de empleo directas. El alcalde José Miguel Campillo informó que este nuevo establecimiento pertenece a la cadena de tiendas Bodega Horrera y se ubicará sobre el periférico Ejército Mexicano. También está en puerta la apertura de otro centro comercial, aunque en este caso todavía no se define la ubicación que tendrá. Los inversionistas están interesados en colocarse sobre el boulevard Miguel Alemán. El alcalde aseguró que se darán todas las facilidades para que este tipo de inversiones se concreten y contribuyan a generar empleos y una mayor actividad económica para la ciudad. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Hugo Sánchez dice que Chicharito triunfará en el Real Madrid. Hugo Sánchez, el mexicano que marcó historia en el Real Madrid, aseguró que Javier Hernández, la nueva contratación de los merengues, triunfará en dicho equipo y afirmó que llega al mejor club de los últimos tiempos. El pentachichi recordó una anécdota que vivió durante su paso en el fútbol español y ahora le da gusto que tres mexicanos, como Javier Hernández, Raúl Jiménez y Javier Aquino, militen en clubes que le tocó defender como jugador. El exjugador de los merengues deseó que Hernández tenga minutos de juego y deje atrás lo que vivió en el Manchester United. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina